Exactamente. Desde la empresa Multiplanet, ¿sí? Estamos trabajando en todo lo que es morteros y zona, ¿sí? Bueno, con el objetivo de brindarle a la gente el poder construir su casa propia, ¿no es cierto? Que cumplan el sueño, aquel objetivo de tener la casa propia, Juan, ¿sí? Bien. Estamos hablando de viviendas industrializadas, ¿sí? De uno, de dos, de tres dormitorios, o inclusive algo más amplio, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que necesites como grupo familiar. Bien. ¿Sí? Estaba recorriendo un poquito lo que tiene que ver con la página que ustedes tienen en internet. Estas viviendas, o sea, a ver, para explicarles, yo me pongo en el papel de una persona que tengo intenciones de contratar sus servicios. ¿Tengo que tener sí o sí el lote? Mirá, si no tenés lote, si no tenés terreno, también está la posibilidad, Juan, de financiar, de financiar un terreno, ¿sí? Un lote donde poder construirle a la gente, ¿no es cierto? Obviamente, obviamente si vos tenés terreno, ¿sí? La construcción es más rápida. Bien. Si no tenés terreno, Juan, también le damos la posibilidad a la gente de construirle más adelante en el tiempo, ¿sí? Bien. Pero, digamos, esta es importante, esta pregunta, porque todo el mundo tiene la posibilidad de tener la casa propia, tanto el que tiene el terreno como el que no lo tiene, ¿sí? Y yo para darte unos ejemplos, este, por ejemplo, a ver, lo que es la casa de un dormitorio, cocina, living, comedor y un baño, tenés una cuota fija y en pesos de 7.000, ¿sí? Lo que es la casa de un dormitorio, Juan Manuel. Bien. Si no, si no, si te necesitas algo más amplio, hablamos de una casa de dos dormitorios, cocina, living, comedor, un baño, tenés una cuota de 8.500 pesos. ¿Bien? Dos dormitorios, cocina, living, comedor y baño. Cuando hablamos de cuotas, Juan Manuel, hablamos de cuotas fijas y en pesos. ¿Sí? Esto es importante al saber. Cuotas fijas y en pesos. Si me permitís, vamos a dar un teléfono, un numerito, así la gente se puede comunicar, sacarse las dudas, ¿no es cierto? Toda inquietud, ¿bien? Bien. Estés donde estés, donde escuches la radio, enviando un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, y yo te voy a asesorar. 3562, 56, 66, 69. ¿Sí? 3562, repisco local, 56, 66, 69. ¿Bien? Es la línea para que vos, digamos, te puedas sacar toda consulta, toda duda. Está bueno decirle a la gente que, digamos, esta propuesta no es plan de ahorro. Es decir, acá no vas ni por sorteo, ni por licitación. ¿Sí? Se trata, digamos, de una financiación propia que Multiplanet te da la posibilidad que a través de una cuota fija y en pesos puedas alcanzar el objetivo de la casa propia. ¿Sí? Bueno, a ver, la construcción de la vivienda, si se realiza en la cuota número 7, en el séptimo mes, vos vas abonando una cuota fija y en pesos, vas abonando una cuota mensual y cuando llegas a la cuota número 7, se procede a la construcción de la vivienda. ¿Sí? Eso, lógicamente, en el caso que vos tengas lote, que tengas terreno. Si no tenés terreno, la construcción es en la cuota número 24. ¿Sí? Si no tenés terreno. Y si tenés terreno, construcción en cuota número 7. ¿Sí? Númerito de contacto. 3, 5, 6, 2. 56. 66, 69. ¿Sí? 56, 66, 69. Hay mucha gente, hay mucha gente, Juan, que por ahí dice, bueno, yo necesito de manera más urgente la vivienda. ¿Sí? Está la posibilidad, lógicamente, también, de construir la casa también a 60 días. ¿Sí? A través de una entrega, ¿sí? A través de una entrega de dinero o, por qué no, de un vehículo usado, construimos la casa antes. Si vos realizás una entrega inicial, construimos la casa antes. ¿En qué, digamos, tiempo? A los 60 días. Luego, el tiempo de obra, ¿sí? Es una construcción rápida. Es una construcción que va de los 20 a los 30 días, aproximadamente. ¿Sí? Pero, bueno, está dada la posibilidad, Juan, para el que tiene el capital de construcción a 60 días, para el que tiene para hacer una entrega. Para el que no tiene para hacer una entrega inicial, construcción en la cuota número 7. ¿Bien? Teléfono de contacto. 3, 5, 6, 2. 56. 66. 69. 56, 66. 69. Estamos también, estamos también, Juan, con lo que es la financiación de vehículos. Cero kilómetros o usados. También a través de una financiación a cuota fija. Yo le voy a dar la palabra ahora a mi supervisor, Walter, para que nos explique un poquito más, sí, un poco más en detalle, tanto, digamos, de lo que es vivienda y de lo que es vehículo, si te parece, Juan. Bien. Walter, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? Todo bien, Juan Manuel, te saluda. Estaba justamente mirando un poquito lo que son los videos de las viviendas industrializadas, pero usted nos cuenta acerca de los vehículos. Sí, ¿qué tal? Buen día, Juan Manuel. Le vamos a dar la página a la gente, para que también pueda ingresar, www.multiplane.com.ar. Nosotros estamos trabajando acá en la zona, tenemos varias viviendas, ya Sebastián viene trabajando, tenemos varias viviendas para entregar, sí, tenemos en Brickman para entregar, en La Paquita, en La Para, bueno, en distintos sectores. La idea es llegar a toda la gente, donde llegue la radio, nosotros también llegamos, darle la posibilidad hoy de que se encuentren para llegar a tener su vivienda propia, a donde decía un poco Sebastián, se la entrega estaba en mano, el cliente lo único que tiene que pensar, ¿dónde va a colocar los muebles? Otra cosa no le hace falta, la financiación tanto para auto como para casa, se inicia solamente con el TNI, no te hace falta recibo sueldo, garante, ni co-de-audor, mucha gente trabaja en negro, gana más que a lo mejor que la que trabaja en blanco, bueno, esa gente también tiene la posibilidad de tener su vivienda o renovar su vehículo. Cuando hablamos de vehículo, lo financiamos al 100% con cuotas totalmente en peso y fija, como dijo Sebastián, sin sorteo, sin licitación, esto no es un plan de ahorro, que eso también es importante, la marca que quiera, Chevrolet, Fiat, Ford, Volkswagen, Peugeot, Nissan, Toyota, Renault, la marca que vos quieras financiado al 100%. El cliente que tiene un usado para entregar, va pagando una cuota mensualmente, que eso lo vamos a poner de acuerdo con el cliente, de acuerdo al vehículo que quiera. Cuando llegamos a la cuota 4, se le hace el sistema llave por llave y sigue pagando la cuota. ¿Qué quiere decir? Durante esos 4 meses el cliente sigue usando su auto, paga la cuota, llegamos a la cuota 4, se la entrega y nos entrega la unidad usada. El modelo del vehículo que vaya a entregar no importa, siempre y cuando el auto esté en condiciones y tenga los papeles al día. Otra alternativa es que en la cuota 4 lo retire con el 50% del valor de la unidad que eligió y si no, no tiene un ahorro o no tiene un usado para entregar, sigue pagando la cuota y lo retira a partir de la cuota número 7. Si a él quiere hacer una entrega, mejor para él porque le va a quedar menos por financiar. Siempre se da en un máximo de 60 cuotas que es lo que permite la ley. Le vamos dando el número de contacto a la gente, así lo va anotando, como decía recién Sebastián, 3562 que es la característica local, 566669. Nosotros vamos a estar trabajando todo el día de hoy para lo que sea necesario y si Dios quiere, el jueves próximo también vamos a estar acá en la zona trabajando por aquellas personas. Por ahí te dicen, mirá Walter, yo todavía realmente me interesa iniciar la financiación de la vivienda pero no cobre, bueno, no hay problema, lo podés ceñar, lo completás la semana que viene. Eso no es un impedimento, ¿sí? Acá lo importante es que el cliente que se hace asesorar quiera la vivienda y la pueda tener a través de multiplanes. Tenemos viviendas prefabricadas, que es lo que un poco más habló Sebastián, que son las industrializadas, para que se dé una idea de la gente, todo el alma de madera por fuera lleva una placa de fibrocemento. Esta placa no hace falta revestirla, ya viene pintada con toda pintura plástica a revear, ¿sí? Son casas totalmente acústicas, antitérmicas, antisísmicas, que eso también es importante, ¿sí? Nosotros podemos hacer la platea del cliente si lo desea y si no lo hace el cliente. De todas maneras hay muchas consultas que van a seguir saliendo, que lo haga la gente telefónicamente para no robarte tanto tiempo. El número de contacto, 3562-566669, 3562-566669, y después tenemos otros tipos de viviendas que son las steel framing. Estas viviendas son todo el alma de la casa de acero galvanizado, por ahí al que no le gusta la industrializada puede hacer con steel framing, no hay ningún problema, obviamente son más costosas, son casas que tienen garantías de por vida, certificación de CAD, son mejor que una casa tradicional, tan comparada actualmente, tiene 10 ítems, por ejemplo, el tema de la construcción de la vivienda es mucho más rápido, el derroche de material, un montón de cosas a favor. Pero eso, bueno, lo vamos a ir hablando con cada uno de los clientes personalmente, que es la idea, tratar de hacer las entrevistas hoy, han entrado varias consultas, que la gente no tenga paciencia, ya le vamos a estar devolviendo el llamado, ¿sí? Desde ya, Juan, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vos por permitirnos llegar acá en la radio, muchísimas gracias a toda la gente de Mortel y de la zona aledaña donde nos están escuchando, estamos a disposición de ellos todo el día de hoy, 3562-566669, 3562-566669, que no se queden con la duda, que hagan la consulta de estos sin compromiso, lo vamos, lo visitamos y si les sirve el negocio, lo pueden iniciar. Les da muchísimas gracias a vos, Juan Manuel, muchísimas gracias a toda la gente, a Damián también, a la gente del estudio, muchísimas gracias por permitirnos salir al aire en toda la gran audiencia que ustedes poseen acá en la zona. Les dejamos un fuerte abrazo, gracias a ustedes por el tiempo, y mucha suerte y éxitos. Dale, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, y si Dios quiere, el jueves próximo estaremos nuevamente por acá en la zona, y trabajando acá en la radio, obviamente, en Radio República. Un abrazo grande. Dale, un abrazo grande. Allí pasaban los chicos de Multiplanet S.A., allí estábamos viendo los que están en el 655, la posibilidad de...